¡Suscríbete al canal! 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 hecho. ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Buf! ¡Lo que me ha costado! ¡Bien! ¡Atacar! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Atízale! ¡Atízale! ¡Y que sí! ¡Esto sí que es divertido! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buf! ¡Lo que me ha costado! ¡Lo que me ha costado derrotarle! ¡Pero ya está hecho! Espero estar grabando. ¡Toma! ¡Toma, Jeroma! ¡Pastilla de goma! ¡Chúpate esa destello! ¡Uf! ¡Qué nerviosismo! ¡Me suenan las manos! ¡Oh! Pues es todo oscuridad, ¿no? Parece vacío. Bueno, ya hemos derrotado el destello al origen de la infección. La infección venía de ahí. Hemos liberado a Halloum Nest. Sí, eso es el vacío. Está volviendo... Está desapareciendo de ahí. Ahí está Hornet. ¡Oh! ¡Está viva! ¡Oh! Ya están todos ahí, todos los fantasmas. No más sueños. Derrota destello y consume la luz. ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Un juego de Team Cherry! Sí, pues creo que en ese final, básicamente, es que el Halloum Knight y el caballero vuelven en forma de sombra, que es, por así decirlo, su forma originaria. O sea, su forma verdadera. Vuelven al abismo y vuelven a su hogar, básicamente. Después de haber derrotado a la infección, o sea, el destello, que era el... El destello creo que era la deidad a los que los de Halloum Nest, los bichos de Halloum Nest, veneraban. Hasta que vino el rey pálido. Entonces pasaron a venerarse al rey pálido, pero la infec... Y entonces la infección empezó a infectar, mejor dicho, sus mentes. No, el destello empezó a infectar sus mentes y lo llamaron la infección. Y, básicamente, creo que les prometía como felicidad a cambio de perder su... Esto, su... Por así decirlo, su libertad. O sea, sí, su libertad, su voluntad. Y por eso estaban todos así como zombificados. El Halloum Knight lo crearon para contener a esta dicha infección, al destello, para contener al destello dentro del Halloum Knight. Y la idea es que fuera... Hijo del rey pálido y del vacío. Hijo del vacío para no tener sentimientos y que, entonces, no le pudiera el destello esclavizar, por así decirlo, infectar. Y, obviamente, no fue mal. Tenía sentimientos en Halloum Knight. Le infectó el destello. Infectó todo Halloum Nest. El reino se quedó así durante un montón de tiempo. De hecho, los creadores creo que dijeron que la idea es que el reino Halloum Nest está parado en el tiempo. Y después esto... Pues ya veis que la infección empeoró, que es la cinemática inicial de esta serie. Y del juego, del juego. Y, además, está en el primer episodio de esta serie. Creo que hay dos interpretaciones. Hay que el Halloum Knight llamó al caballero. O que la infección, al aumentar su fuerza, por así decirlo, el destello, hizo que viniera el caballero. Pero bueno, sí, muy bien. Ya le derrotamos, por fin. Y que sí, qué ganas tenía ya de derrotar al jefe final de este juego. Bueno, pues este episodio igual lo subo el 25 de diciembre, es decir, en Navidad de 2023. Un año justo después de que empezáramos la serie. Y nada, muy bien. El final, por fin. Bueno, pues como decía, el juego es sobresaliente, me ha encantado. Está muy bien, muy, muy bien. Me gusta el estilo, me gustan las mecánicas, me gusta el combate. La historia de decir que podría mejorar. No la idea en sí, o sea, no la historia en sí, sino la forma de transmitirla. También al principio recuerdo que había un poco... Estaba un poco perdido, así que ahí igual podrían haber afinado un poco más la historia. Pero bueno, también es criticar por criticar. Y bueno, sí, pues eso ya está. ¿Qué va a pasar con esta serie? Pues bueno, voy a intentar hacer los panteones. Lo único que voy a descansar. Voy a descansar porque tengo otras cosas que quiero grabar. Bueno, y editar. Tengo que editar y grabar Wonder. Tier of the Kingdom. Mario RPG, RPG. Ese también... RPG. RPG y RPG. No, pues Mario RPG. E incluso el DLC de Pokémon. Así que sí, voy a hacer un descansillo, por así decirlo. También es verdad que es un descansillo desde ahora. O sea, desde que yo estoy grabando esto. Obviamente igual cuando estoy subiendo esto ya he grabado algunos de los panteones. Y sí, bueno, la idea... ¿Veis que tengo el porcentaje 107%? Pues los panteones son 5% cada uno. Así que la idea va a ser hacer episodios haciendo los panteones. Igual hago un episodio por panteón. No sé, veré cuando llegue a ellos. No sé cómo son los panteones. Decidme si son muy difíciles o... Sí, cómo son, más o menos. Una idea. Para que me haga una idea de si puedo meter... Un panteón en un episodio o varios panteones en un episodio. Pero sí, lo que os digo. Los 5 panteones los hacemos. Conseguimos el 112%. Tenemos que derrotar al destello absoluto que es la versión más difícil del destello. Pero bueno, una vez hecho eso ya Hollow Knight completado al 112%. Y ya acabaría la serie. Pues sí, lo que os decía. Entonces este episodio es el final, pero el final entre comillas. Porque nos queda el DLC de Buscador de Dioses. Así que nada, bueno. Pues eso es lo que haremos en los siguientes episodios de Hollow Knight que grabe. Ya os he dicho, pues descanso. Bueno, este episodio lo estaréis viendo. Yo voy a hacer un descanso ahora de grabar. No sé si haré si el siguiente, o sea... Si la semana que viene habrá otro episodio de Hollow Knight haciendo los panteones ya. O si sin embargo me tomaré un descanso aún más gordo. Y después de eso haremos los panteones y acabaremos la serie. Y mientras tanto tenéis las otras series del canal de Tía Sobe Kingdom. Que quiero acabarla ya también. Tengo ganas de acabar Zelda Tía Sobe Kingdom. Super Mario RPG que lo tengo y quiero grabarlo. Y luego Mario Wonder que me confundí. Sí, Super Mario Bros. Wonder con Jacky TRP que también está muy bien. Es muy divertido. Y quiero seguir también grabando y editando esos vídeos y subiéndolos. Así que nada, ese es el plan. Ese es el plan. Y bueno, el DLC de Pokémon también tengo mi ojo puesto en él. Así que estáos atentos que igual ya está subido al canal, de hecho. Cuando estéis viendo este vídeo. Así que, bueno, pues nada. Muchas gracias por ver la serie. Todos los que habéis estado aquí viendo todos los episodios. O si habéis llegado aquí al final, en los últimos episodios. Pues muchas gracias igualmente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y la serie también. Y bueno, yo ya me despido. Así que nada, dadle a like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.